...por la vía pacífica, lo que tengan caja ahí en fondo, para respetarle la vida a usted y a los trabajadores que hay aquí y demás. Así es. El anticipo de antemano, que hay una persona, no está enfrente del local, pero sí está a corta distancia, los está checando y los está observando, ¿sí? Si tú me das una ceñita, o alguna mueca o algo, donde quieres estarte avisando que hay problemas, lo único que vas a lograr, mija, es que si llegue la Marina al Ejército, hagamos una pinche pelotera. A mí me podrán agarrar a mi gente, pero la orden está de que levantemos a toda tu familia. Ok. No queremos perjudicarte ni a ti ni a ninguna familia de ustedes, solamente queremos que entreguen lo que tengan de efectivo por la vía pacífica. Yo lo que me digas ahorita, ¿cuánto tienes en caja en el fondo? No, pues en sí no, yo no manejo el dinero, señor. Por eso, mija, le estoy preguntando cuánto tienen de dinero. No, no, no le sabía decir. Bueno, mija y la suya, aquí nada más dígame, ¿sabe qué, señor? ¿Sabe qué, comandante? Hay tanto, mande su gente, le entregamos el dinero y no queremos problemas, yo voy a hablar con el dueño, con el encargado de rato, ¿sí? Aquí es como si estuvieras en un asalto, mija, te estuviéramos asaltando, yo creo que no quieres que lleguemos con armas largas al negocio. No, pues obvio que no. Obvio, pues si que el patrón llega y tú le dices, oiga, ¿sabes qué nos asaltaron? El patrón no te va a decir, oye, mira, sacaba la pistola que tengo abajo del mostrador para que los balancearas. Te va a decir, entrega todo y déjate de torterías. Él pierde más cuando le matan a alguien ahí dentro del local, ¿me entiendes? Así es. Así que yo creo que a usted no le gustaría reivindar su vida. No, yo sé, yo sé. Porque lo que es el seguro social te paga 150 mil pesos, mija, por tu vida, a tu familia, y esos 150 mil pesos no le van a durar toda la vida a tus niños. Ni siquiera les va a alcanzar para el estudio de aquí a esos 18 años, ¿me entiendes? Así es. Así que nada más ponte a pensar las cosas bien. ¿Cuánto tienes en cambio y en fondo? Te lo vuelvo a repetir por la ley pacífica. ¿Cuánto tienes? Sin despegarte de la línea, mija, ni quiero que me la vives a nadie de que hay problemas. No, no. En serio, no tengo nada. No tengo nada. Ni qué discutir, señor. Ah, o sea que primero no tienes acceso a la caja y ahorita ya no tienes... No, no, es que yo en mi bolsa... ¿Quieres que entremos al local y revisemos y si encontramos una cantidad, te vaya peor a ti y a tus niños? ¿Eh? No, señor. Entonces, ¿cuánto? Entrega la cantidad por la ley pacífica, mija. ¿Sí? Porque de que hay dinero y dinero. Sabemos que hay dinero. La gente que yo tengo de halcones no me están echando mentiras, ¿sí? Y tú sabes muy bien que lo que es el cable también se va y se paga. Así que dime nada más cuánto tienen en caja y en fondo. Lo que tengan. Si eso es a mínima cantidad, ¿cuántas mil, cuatro mil, cinco mil o siete mil? Me lo vas a entregar. Porque si entro con mi gente armada, les vamos a hacer un desmadre, les vamos a quitar el dinero y los vamos a llevar a una casa de seguridad. Porque no cooperaban a primera distancia. El trato se cierra. ¿Sí? Y no va a haber respeto para ni para tus patrones ni para ti. ¿Ok? ¿Tableja? Así es. ¿Cuánto tienes en caja y en fondo? Y no te quedes callada porque me va a desprezar mal y entro por ustedes. No, no.